La Compañera La Compañera La Compañera La Compañera La Compañera La Compañera S.B. No te apures, compañeras, que me desvuelves la sopa, no te apures que es que quiero conmigo en esta boca, No te apures, compañeras, que me desvuelves la sopa, no te apures, compañeras, que me desvuelves la sopa, no te apures que es que quiero conmigo en esta boca, No te apures, compañeras, que me desvuelves la sopa, no te apures, compañeras, que me desvuelves la sopa, no te apures que es que quiero conmigo en esta boca, Si me me lo hago conmigo en esta boca, quiero salgar, con la gota, el destino de su amor, el destino de su amor.